como la estás pasando espero que muy pero muy bien hoy te tengo un nuevo vídeo lleno de filtraciones nuevo titán indra que al parecer va a ser como un nodens bueno hay un pedazo que no es oficial de este vídeo y bueno antes te voy a presentar algo muchos de ustedes me han dicho joder pinceladas porque no haces algo distinto un contenido distinto y bueno yo me inventé esto de verdad que puedes por allí hablando con algunos amigos surgió la idea y hice como una especie de historia la llamada al principio película para dividirlas por capítulos pero bueno la serie por así decirlo y habla más o menos le voy a colocar un pedazo a casi muchos sonidos y habla sobre el universo del juego ojo no es acerca de liga campeón en sí o sea lo que pasa ahorita pero me inventé que los metal lovers son unos espías que se infiltraron en todas las facciones del juego si dsc todas las facciones que hay y han destruido poco a poco al juego sí y este primer episodio se llama proyecto minos y proyecto minos base el nombre de la serie y no es para tener un titán no sino es acerca de un minos que se vuelve renegado y va en contra de esa facción nueva que se va a llamar los metal lovers y más o menos acá es como un fíjense es como una especie de de serie basada en un piloto de titán si algo así para que ustedes tengan esa idea me gustaría saber tu opinión acerca de esto estos dos episodios no tienen voz pero ya el próximo le vamos a colocar voz por allí para que ustedes pues me han dicho los pocos comentarios allí me han dicho no que la voz no sé qué yo le puse fue subtítulos y bueno me encantaría saber tu opinión acerca de esto qué ideas tienes me las puedes dejar en los comentarios de esos vídeos sí para yo ir leyéndolos y acumular un poco más esta serie puedes inventar un poco más de contenido también porque no pero te voy a dejar esos dos enlaces fíjate por acá esos dos enlaces para que vayas y chequees uno dura dos minutos el otro si dura cinco que es como la intro de la serie así como el argumento este vídeo es acerca de qué pasó con death city porque cayó esa ciudad y se volvió una ciudad prácticamente zombi sí bueno vámonos con los con los con los cosos esto las filtraciones joder nueva skin o edición especial ustedes me dirán la cuestión es que es acerca del que pri va a ser esta que se llama freedom y bueno yo les voy a hacer lo más sincero posible guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado si hay demasiados que hay una que primanía por así decirlo en ligas altas y bueno ya eso alguien que es veterano que lleva tiempo en el juego ya eso es una señal de un balance en el futuro acerca de este robot que se ha vuelto súper súper meta de todas formas si tú tienes la pregunta que es mejor pincelada un que pri o un fenrir quédate con el fenrir joder quédate con el fenrir que está pegando muy fuerte está pegando muy fuerte si acá también veo estas armas que se parecen a la edición especial de la igniter y me hace pensar si va a venir la edición especial de la blaze la blaze es la lanza llama ligera anclaje ligero que puede utilizar este que por y si no sé pero esto es una filtración y se las comparto si ahora joder yo vi esto y yo dije que es esto estas filtraciones de que van aquí que no veo nada si déjame tú tu opinión que ves en esto o sea a qué se parece ahí dice como que no esté como que no paso no camino bueno no sé qué es esto pero también es de la freedom esta edición especial o skin freedom y adivinaste o no joder supuestamente es de esto te digo supuestamente porque nada de esto puede ser oficial si o sea nada de esto es oficial hasta que no llega al juego pero al parecer va a ser una edición especial del skyros ahora me han preguntado que pienso el skyros y por fin le he encontrado un uso allá después de varias partidas difíciles contra clanes más que todos los asiáticos para serles sincero y esto es un dato para todo el mundo joder cuando utilizar el skyros hay gente que lo usa al principio y le va bien pero a nivel de clan pay to win gente pesada y esas cosas no va tan bien al principio pero me he dado cuenta que lo utilizan al final es decir cuando ya falta poco para terminar la partida y te toca defender una baliza los clanes sacan esto full nebula ojo full nebula full heavy armor kit full reparación amplificada y se plantan en esa baliza y allí no lo saca nadie literal no lo sacan nadie y tienden a ganar las partidas debido a que es muy complicado destruir a este skyros cuando lo tienes enfocado full full defensa bueno déjame tu opinión acerca de este skyros edición especial o una skin se ve bonito pero no es mi gusto pero ojo puede ser que comience a utilizarlo de esa forma castrosa al final de una batalla y esto tiene como tres ojos ahí yo no sé tiene como unas vainas y se me queda viendo y me dice voy a hacer el titán nuevo bueno supuestamente esto tiene que ver con el titán nuevo se va a llamar indra y puede ser ojo que sea un diseño muy similar al titán no es ya te lo voy a mostrar para que tú tengas una idea pero al parecer heindal es el titán de apoyo que ya el juego hizo recordemos que el titán el juego siempre saca un titán de apoyo un titán de asalto si y un titán castroso que vuela y bueno esto me hace pensar que va a ser este porque heindal en sí fue de apoyo pero no ha servido de apoyo mucho te lo destruye muy pero muy fuerte pero porque sucede esto creo que pick sonic como que reflexione del nuevo titán y ustedes también no va a haber ningún nuevo titán bueno que no sea mejor que velocidad salto y escudo reflector no lo va a haber porque ya los tenemos y prácticamente te destruyen y es muy difícil destruirlos si hablo del luchador y del titán en minos que son los más fuertes en ligas altas ellos tienen tres anclajes beta el minos y el luchador dos beta y un alfa pero lo más fuerte son sus habilidades velocidad salto escudo reflector es lo que los caracteriza a los dos y por eso me hace preguntarme que va a traer este titán nuevo déjame tu opinión en los comentarios sea que va a traer un escudo reflector o un escudo nuevo bueno ojalá que no sea una excepción como heindal sí ok esto que está acá no es oficial ni nada por el estilo ojo con eso pero puede ser un boceto un boceto de lo que se está trabajando acerca de este nuevo titán yo calculo que este titán va a salir al test server después en la próxima actualización vamos a tener ya información más específica pero fíjense que el diseño tiene algo que ver con un kepler y como un nodens y no estoy seguro si en verdad esto va a tener que ver con el titán india pero si se fijan se parece mucho el diseño el óvalo si es esa parte de aquí así como que tiene como que unos unos pedazos de metal se parecen bastante a esto si déjame tu opinión como te imaginas el titán india y cuál es el mejor titán para mí el luchador es el más fuerte luego le sigue el menos y el muromets es muy bueno con las armas que te ciegan es lo que está ahorita de meta como loco de verdad que está jodido jugar dominio por culpa de ese titán pero bueno vamos a ver con qué nos sale oficialmente el juego me gustaría un titán que fuese mucho más fuerte ojo mucho más fuerte en vida que aguante y que tenga dos anclajes beta y dos alfa porque no una vaina que haga mucho daño que haga mucha vida pero que sea lento si no que tenga mucha velocidad algo que aguante la pelea porque bueno como estoy jugando ofensiva de balizas es lo que me gusta así no se te olvide pasarte por el canal y vacilarte estos dos vídeos de verdad que quiero saber tu opinión a ver si sigo haciendo esa serie si nos vemos en un próximo episodio se les queda bastante paz y amor para todo el mundo bye bye